Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, asegura que no reescribió el discurso del presidente Donald Trump en el que anunció la construcción del muro. Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, se reúne con senadores para iniciar el análisis de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para simplificar los trámites burocráticos en la revalidación de estudios en beneficio de los denominados Dreamers. Regresa al país Daniel Reynoso, estudiante mexicano que estuvo detenido 52 días en Letonia por un altercado con su casero. Agradece la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los funcionarios que se movilizaron para apoyarlo. Informó que el proceso aún continúa, por lo que permanecerá en contacto con las autoridades consulares. Miguel Torruco, exsecretario de Turismo de la Ciudad de México, se integrará la próxima semana al equipo de Andrés Manuel López Obrador. Asegura que él cumplió con Miguel Ángel Mancera al dejar una ciudad 100% turística. Procuraduría Federal del Consumidor suspende 7 gasolineras por irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales, en un operativo conjunto con Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.